Esta característica nos permite inyectar la mezcla principal en cada uno de los envíos de monitores 3 y 4. Por ejemplo, si queremos hacer un envío del monitor de la guitarra, la pista 8, subiremos su envío auxiliar, en este caso el 3, subimos el máster y solo tenemos que inyectar la señal de mezcla LR para escuchar el resto de la banda. De esta manera podremos subir o bajar el volumen de la guitarra independientemente de la banda de una manera mucho más fácil y rápida. Esta función está disponible para los envíos de monitores 3 y 4, así que podemos crear dos mezclas para monitores completamente independientes usando la función Musicians Phones. Espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros al canal y apretar el botón de la campanita para que os avisemos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!